La Guardia Civil ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre muy violento de 73 años que atracaba joyerías por toda Europa. Además, al detenido de nacionalidad italiana se le atribuyen agresiones sexuales y el homicidio de una persona en 1997 en Suiza. El arrestado viajaba por el continente a bordo de una autocaravana en la que guardaba las joyas robadas y en la que los agentes incautaron un arma y numerosa munición. ¡Gracias por ver el video!